Hello amigos, bienvenidos al jueves de videoblog Y extraño mi cama, como pueden ver, no estoy en mi cama Ay, mi camita, la extraño desde hace como dos semanas Andes iriesta, ¿por qué andas y ahora? Pues que anda vestida de blanco, no, no, no soy un fantasma Y lo pretendo ser hasta ahorita Me encantaría irles a dejar a las patas de la noche Oigan, el punto es que esta semana estuvo muy pero muy apresurada Llena de muchas cosas, entonces no les pude grabar un videoblog Ya sé, pero para no fallarles, bueno, pues lo que hice fue grabarles todo lo que pasó en mi día Ensayos, canal, programa, hay muchas cosas que tengo preparadas para todos ustedes Los invito a que me acompañen a Un Día con Arely ¿Quieren verlo? Chequen esto Amigos, estoy a punto de meterme a bañar Qué fea me veo Oigan, bueno, pues ni modo, así es esto Esta es la realidad Pues ya, estoy aquí en mi regadera Y ya me voy a meter a bañar Los amo, estoy mormada Ay, me pegué Estoy dormida, bueno, bye Bueno, ya salí de bañarme Ya me cambié Me voy a maquillar un poquito Antes de irme, antes de salir de la casa Me voy a poner un poquito de Corrector En la ojera Ay, ay, ay Ay, creo que me puse un poco mucho ¿Está bien? O no Siempre me tapo las ojeras Casi cuando salgo Hay veces que no me maquillo mucho Cuando no tengo nada que hacer Nunca Solo me pongo un poquito de polvito Continuamos con el rubor Nada, me pongo un poquito nada más Solo me pongo un poco de lipstick Que me encantan los colores rositas Así, como este La acabo de comprar Ay, mi mamá me dice que no me ponga esos colores Y si no te pongas ese color Te ve bien raro Ya quedé Ya la sacaba Ahora sí Literal Me peino tantito Y se me arañémosla Despacito Según yo es despacito Pero soy bien trochona, la verdad O sea, como todo el tiempo O sea, como todo el tiempo estoy apurada Pues ya se imaginarán Cómo ando Todo lo hago rápido Siempre ando en la carrera Y así Pero bueno Me lo muevo así Y me doy un masajito aquí en el cráneo Vamos a hacer mi maletita Les voy a enseñar lo que pongo en mi maleta para el programa Que es esta Esta es mi mochila Y aquí en esta bolsita Pues tengo Mi pasta Mi Desodorante Cepillo de dientes Bla, 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 bla Pongo primero esta Aquí Voy a poner Esta ropita que voy a usar en la noche Para bailadísimo Mi vestuario del programa Esta es una bolsita donde tengo pues mis maquillajes Y cremitas Y cosas esas Mi bolsita de maquillaje Mi otra bolsita de maquillaje Y mis brochitas Y me falta Mi perfume Pero como no me he puesto perfume Pues me voy a poner ahorita Y bueno Esto es aquí Oigan es un poco complicado como que grabar Grabar y cerrar la maleta Pero bueno Cerramos la maleta Listo Tarán Aquí pues Están unos increíbles Y también Una bolsita donde pongo todas mis Mis este Mis cositas para Mis aretes y mis pulseritas Y sí Que siempre las traigo súper bien Cuidadas Trato de que no se me maltraten Aquí traigo pues Feitos de maquillantes Liguitas Y una plancha portátil Aquí abajo Esta es la planchita portátil Este Para que no se me Bueno por si se me ofrece algo Y ya está lista Tarán Chicos Ahora sí Acompáñenme Vamos a mi ensayo Son las 10.54 Y me ensayé a las 11 Pero bueno Ya voy en camino Para poder ensayar Y hacer mi primera actividad del día La verdad es que hoy Sí me desperté tarde Me he desvelado Mucho Este con lo de la obra Y todo Estrenamos este sábado 20 De agosto Aquí en Monterrey La obra es El Mago de Oz Y Soy el árbol Estoy Nerviosa Cansada Como pueden escuchar mi voz Pero con toda la actitud Para que todo salga bien Y puedan ir a vernos al teatro ¡Ay! ¡Qué maldísimo! Normalmente cuando vengo en mi carro Me pongo a cantar Y escucho de todo De hecho Me encantan las canciones Rancheras Me encanta Este De todo La verdad es que escucho de todo Vamos a ver qué CD traigo Es que me acuerdo ¡Ah! Es el de la obra ¡Qué bueno! Porque me la tengo que aprender Esa es una mía La del arcoíris No es mi voz Esa chica sí canta bien Como el ave que vuela Sobre el azul del mar Un arcoíris de color Bellaba a mi alrededor Un día Solo me la tengo que super aprender Es la del espantapájaros No lo puedo negar No tengo cerebro Y por eso un poco soy Quien decir Está loca ¿Qué viene haciendo? Estoy bailando Estoy cantando ¿Y qué? Vamos llegando Al teatro Son las 11 10 15 11.15 Y ya llegué Buenos días ¿Qué tal? Gracias Todos son súper cuentos Al menos yo Qué mal Pasé y nadie se dio cuenta Está todo oscuro Este productor Es él, nuestro productor Hoy no hay nadie Nadie Yo estoy ¿Eh? Nada más ellos ¿Es en serio? Sí, yo Mi productor Yo dije Que son las 11 15 Y ya llegué tarde Y no Qué padre No hay nadie Ay, qué madre 6, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ven a mi mental No hay nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Más, más, más Más, más Bien Bien 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Estoy grabando, dile hola mis amigos Gracias Gracias, bye Ay que nervios Amigos ya terminé De grabar, de hoy De grabar, de ensayar Ya terminé, estoy muy cansada Me duele mucho mi garganta Pero bueno Pues Hay que seguirle, mañana salgo a Tampico Vamos a Acábatelo a Tampico Y después de ahí, pues nos quedamos jueves y viernes Este, y el sábado Pues agarro vuelo a las 6.45 De la mañana Llego aquí, directo a Monterrey Directo en el teatro Hago mi ensayo general Y estreno a la 1 de la tarde como toda campeona Así es que Mándenme todas sus buenas vibras Que este video sale el jueves Y todavía estamos a jueves Viernes y me faltan dos días Sábado Ay no, que nervios Los quiero Vamos al canal ¿Qué estás haciendo? Se me cayó algo detrás de mí Ay no No, no se me cayó ¿Este es tu lo que? Este Y no, no tiene Es lo bueno de estar grandote Que puedes aventar cualquier cosa Pero sí, es que me mueven mis cosas aquí Qué padre Hola Hola Ya mira Nicolás Nicolás Oye Estamos comiendo el día de hoy El menú de hoy Esta es nuestra mesa portátil La que no quiere salir Y normalmente así comemos Entre semana Con Carlita Con Andreita Con Nico Y con Irene Irene también nos ayuda a maquillarnos aquí en el canal Junto con Carlita Ese es Nicolás Mi amigo Nicolás Sí Hola ¿Qué eres? Soy un niño tortilla Bueno ¿Quieres hacer un taco córmico? Ah Vamos Adiós Adiós Vamos a seguir comiendo porque muero de hambre Y ahora sí Ya estoy lista Con mi uniforme Para poder empezar el programa Son las cuatro Espérame Cuatro treinta y cinco Y ya estamos al aire Les mando un besito Y sigue el programa Bye Ya estamos en bailadísimo Es la porra oficial de Chocolopilis Chocolis 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 Están gritando Chocolis Y acaban de bailar Otros participantes que no son Chocolopilis Pero bueno Esto es lo que se vive en la canal Chocolis 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 ¡Te regalas de los campioneros! ¡Papá ganamos! ¡Te vas a Costa Rica! ¡Te voy a Costa Rica y ganó! ¡Tranque, tranqui! ¡Pues es el esposo idiota! Pensé que te iban a esposar a ti ¡Uy, ay! ¡Ganamos por tus pasos! ¡Ganamos por tus pasos! ¡Ya para Costa Rica! ¡Claro, oye! ¡Para qué! ¡La mamá, que te cime! Felicidades Liz y también felicidades de Chocolop porque ganaron, adiós, besitos. Ay, cosita bella, felicidades. Muchas felicidades a Liz y a Chocolop y que disfruten su viaje. Eso, gracias por apoyarlos. ¡Vamos! 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 ¿Qué es? ¡Toma todo! ¿Qué? Es un peracho. Felicidades. No puedo ya. Es un peracho. Liz no puede dejar de llorar. ¡Dile unas palabras a Liz! ¡Es la mejor Liz! ¡Te amo! ¡Woo! ¡Ay, qué padre! ¡Dile unas palabras para Liz! ¡Es la mejor! ¡Es la mejor prima! ¡Amigos! ¡Hemos ganado el día de hoy! Ya ganamos. Estamos súper contentos. Liz y Chocolop están que llore y llore. Ahorita es la una de la mañana. Ya casi termina mi día. Ya quiero llegar a mi casa y poder dormir un poquito. Entonces, bueno. Les mando un beso y un abrazo con toda mi amor. ¡Ganamos! ¡Les gusté el video de hoy! Se cansaron. Espero y que no tanto como yo. Pero ahí vamos. Ahí vamos echándole muchas ganas. Y, por favor, escríbanme todos sus comentarios en la cajita de aquí abajo. Ya saben que los leo. ¡Gracias! Muchas gracias porque ya somos 271 mil suscriptores en mi canal. Y vamos subiendo más. Y vamos subiendo más. Y vamos subiendo más. Ya vi que les gustó mucho el video pasado. Va muy bien en views. Y eso me pone más que feliz y más que contenta. Por favor, sigan compartiendo todos los videos. Denle manita arriba. Y, pues, compártanlos. Y aquí les dejo mis redes sociales. Oigan, esperen. Me mandaron fotos de los globos. Yo dije, nadie me va a mandar fotos de los globos. Pero una chava me mandó una foto. Donde era un globo de papel de China. Así grandote. Y ella estaba dentro de mi vida. Te mando un besito. Y también una señora que me encontró me pidió que le mandara saludos en un videoblog. Ahí en Houston. Porque viajé. Fui a Houston. Y la señora me dice, por favor, me da un papelito. Mándame saludos en tu videoblog. Ay, cochita, la ve tanto. Claro que sí, señora. Entonces, a esa señora que... No, no tengo el papelito ahorita. Se lo debo. Pero a esa señora que me pidió que le mandara saludos. Le mando un besito, un abrazo y un apapacho con mucho amor y con mucho cariño. Gracias a todos los que ven el videoblog. Y bueno, les dejo mis redes sociales. Ahora sí, para que me escriban lo que ustedes quieran. Este es mi Instagram, mi Twitter, mi Facebook. Para que me pongan lo que quieran. Y si alguien algún día me quiere acompañar a un día con Arely. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Alguna dinámica o algo para que puedan acompañarme en un día. ¡Qué padre! Les mando un beso, un abrazo y un super apapacho con todo mi amor. Y con todo mi cariño nos vemos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Bye. Estoy atrás, estoy mormada. Ay no, Dios mío. Oigan, bueno, esta es la realidad. Así me levanto en la mañana. Estoy mormada. Un acuíriso y coro de ella va a mi alrededor un día. Un acuíriso y coro de ella. Enraje. Enraje. Y la vez cuando esa giornata llegara y cuando las 24 y cuando esa cantana conformes a mi canal y mis redes sociales. Un saxe y coro de ella, laias a mi sabe. Un asuíriso y coro de ella ya. Un asuíriso y coro de ella tan combiningas demás. Un asuíriso. Un material rumbo. Lago zwei, zwei,~!! Un asuíriso y coro de ella,이다. Hay un Productarense y coro de ella. Gracias.